Buenas tardes Jorge, buenas tardes para todos, muchas gracias. Bueno, de verdad que ha sido días muy provechosos, ya con los jugadores de la Liga Nacional, completamos tres semanas largas con los tomos o ciclos que hicimos anteriormente, y con los de las ligas internacionales, progresivamente se fueron integrando cada uno de acuerdo a su momento, algunos trabajos diferenciados por el momento que viven ellos, pero con muy buena disposición, con un buen trabajo, buscando armonizar la selección, buscando sociedades, hay situaciones que suceden a nivel de selección nacional, pero que acá hay jugadores que desde octubre, uno desde noviembre, otros que no estaban acá en la selección, o sea que ya han pasado casi seis meses, y ahora tienen que llegar y competir y dar el mejor nivel de parte de ellos. Profesor Rueda, gusto saludar, dejar tu gusto, mi pasión a H&M. ¿Cómo estaba mentalmente el equipo? Hablo porque el 10 de octubre del 2017, Honduras no ganó un partido eliminatorio, fue contra México, que era Luis Pinto, toda una eliminatoria sin ganar, yo sé que no estaba usted, pero ¿cómo se afronta un nuevo reto cuando pasan casi siete años sin ganar un partido eliminatorio? Bueno, indudablemente que esta generación tiene esa asignatura pendiente, y yo asumo también esa mochila que tenemos que cargar, y que vamos a empezar ese camino con el mejor deseo, con la mejor disposición. Creo que han sufrido, han sufrido los muchachos, eso les ha enseñado, y creo que todo eso debe ahora plasmarse en la cancha desde el primer minuto, con la ilusión de que logremos la meta de clasificarnos al mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe, colegas. Profe, en estos días de trabajo, ¿qué sector del 11 que usted tiene planeado alinear mañana ante Cuba es el que más trabajo le ha dado o el que más le ha costado armar? Esto pensando también en la falta que hará de Mila Maldonado, que ha sido uno de los titulares, profe. Buenas tardes, muchas gracias, señor. Bueno, siempre trabajamos todo el colectivo, todo el 11, ustedes saben que la responsabilidad de todos, tanto en ataque como en defensa, naturalmente que la situación de Denil, que lo tuvimos contra El Salvador, pero que volvemos a perderlo para este inicio de clasificación, hemos estado intentando las variantes posibles, las sociedades posibles, que nos brinden esa solidez, esa seguridad, y solamente falta esperar que hagamos la evaluación en el partido. Los muchachos han correspondido de la mejor forma y, bueno, ojalá que ese énfasis que hemos hecho en todo el trabajo defensivo, sobre todo, tanto el bloque como el 4, el 4-1, el 4-2, y con el arquero, naturalmente, se vea reflejado en un buen resultado y que nos brinde esa confianza para poder jugar bien el partido. Buenas tardes, profesor, Odair Mayana, para E-Sport. Profe, viendo el pizarrón ahí en su mesa, ya tiene claro el 11, profe, o todavía hay alguna duda en lo que veremos mañana ante Cuba, y también qué opinión le merece lo de Cuba, ya que ya lo enfrentó anteriormente, pero me imagino que en esta ocasión esperará algo distinto de esta selección. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, creo que hemos adelantado bastante, hay un alto porcentaje de la nómina, hay dos o tres situaciones que quiero evaluar, que vamos a tener esta última práctica. Hay unos jugadores con algunas molestias leves, pero que se justifica de pronto ser cautos con ellos por lo que se viene, tanto el juego de visita contra Bermuda, como lo que es el juego amistoso después. Y nos hemos manejado, una cosa es entrenar, otra cosa es competir, y por eso quizás la situación que haya que decidir ahora, justo porque inclusive ante el comisario con Kaká, tengo que decidir los siete que van a la tribuna, porque solamente se pueden planear 23, y que esos siete estarían marginados de este primer juego, pero muy cercanos a lo que queremos para mañana. Y Cuba es una selección muy competitiva, como lo he dicho ya siempre, ha realizado creo que una buena fase en la Copa de Naciones anterior, nos exigió mucho en Dominicana, después acá también en calidad de visita, es un equipo que se ha preparado, que jugó también partidos amistosos, y una selección que tiene una estructura básica, con jugadores de muchos años jugando juntos, otros como ustedes conocen de ligas internacionales, que han madurado y se proyectan muy bien, y creo que es una selección que hay que enfrentarla con mucha intensidad para resolver el favor nuestro. Buenas tardes, profe, Ismael Montarabán de Fútbol Total Honduras. Técnicamente, ¿qué selección se espera el día de mañana ante Cuba? ¿Y qué resultado, Maticinio, usted al perder una debacle, o empatarse de una debacle también con esta selección, querido? Buenas tardes. Bueno, vamos a plantear lo que queremos, una selección ordenada antes que todo, una selección con buen fútbol, una selección que haga una propuesta, que busque el partido, vamos a ver qué nos deja hacer el rival, qué podemos resolver frente al rival, y esperar que el resultado sea favorable, porque es lo que queremos para dar un buen inicio a este camino. Buenas tardes, profe. Carlos Castellano para Diario 10. Mentalmente, profe, ¿cómo trabajar también el grupo? Porque aquí se habla de goleada para Honduras, en contra de Cuba, pero sabemos que las diferencias se han acortado. ¿Y los futbolistas como Lesio, profe, lo podría decir? Bueno, sí, yo creo que esa parte mental hemos trabajado con el grupo consciente de, ya lo vivimos, o sea que es un rival que lo enfrentamos y que sabemos que es difícil, que es muy ordenado, que es un equipo de muy buena aplicación táctica, un equipo muy atlético, de modo que el partido va a ser intenso, va a ser intenso de comienzo a fin, aparte de por todo lo que significa la cultura deportiva cubana, chicos que han evolucionado muy bien, que, como les dije, jugadores que han jugado en centroamericanos, panamericanos, que han y algunos estudiaron en mundial sub-20, de modo que son jóvenes que juegan muy bien al fútbol, y el profe ha hecho un excelente trabajo. Y bueno, lo de los jugadores con alguna molestia, vamos a resolverlo ahora con ellos mismos, ellos son los que van a tener que, sin autoengañarse, sin hacerle daño al grupo y hacerse daño a ellos mismos, y con el departamento médico, mirar a ver cuáles son los temas que podemos considerar de arriesgar o no arriesgar, o tenemos por eso una nómina amplia. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Roberto Molina para Radio América. En la parte anímica del grupo, ya está superada ya la parte de haber quedado toda la Copa América, y ¿cómo ve la actitud, sobre todo de los jugadores que vinieron del extranjero, aunque se juegan afuera, ¿cómo los ve a ellos con el compromiso de la selección? Buenas tardes. Bueno, creo que hemos ido asimilando la situación de no haber logrado nuestra clasificación como la queríamos a la Copa América, haber disfrutado de ese torneo. No coincidieron los tiempos, como ustedes saben, y creo que hay que recordarlo, porque a veces se olvida, ¿no? Que tuvimos cinco o seis jugadores que son titulares que no estuvieron en ese juego, cuatro por sanciones, dos por lesiones, y que eso marca diferencia. Creo que no es hora de sacar el paraguas ni sacar disculpas, pero es consciente, ¿no? Una selección o cualquier equipo del mundo que le haga falta uno o dos de sus hombres, se siente la diferencia. Nos ilusionamos, creímos que lo podemos lograr, pero fueron cinco o seis titulares que no estuvieron en el juego contra Costa Rica. No era para nosotros, de modo que por ese lado ya mentalmente nos hemos limpiado y todos muy comprometidos, todos dispuestos a iniciar este camino de clasificación, que es la meta grande que queremos. Profe, ¿qué tal? Aquí Cirle Calix para HSH Deportes. El solo escuchar la palabra eliminatoria creo que nos emociona mucho a los hondureños, tanto tiempo de no clasificar a un mundial. ¿Usted ya tiene experiencia en ello? ¿Cómo iniciar esta eliminatoria con esa necesidad que tienen los hondureños de escuchar nuevamente el nombre de Honduras en una junta de una Copa del Mundo? Buenas tardes. Bueno, siempre lo dije desde un comienzo, ¿no? Desde hace 15 años está bien. No sé por qué se le llama eliminatoria cuando es clasificatoria, pero todos repetimos eliminatoria, 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 cuando es la clasificatoria al mundial. Nos jugamos la clasificación al mundial y, bueno, creo que eso es lo que nos tira acá con esa motivación, con esa ilusión que los muchachos nos puedan brindar esa gran alegría que logremos posicionar a Honduras otra vez en un mundial. Hemos inclusive estado viendo algunos momentos de esos mundiales que se vieron en 2010-2014 y ese es el desafío grande, ese es el desafío grande que tenemos como cuerpo técnico de volver a un mundial y más que estos jugadores nos brinden esa satisfacción. Buenas tardes, profesor, por acá Antonio Palacés, Deportes TBC, le saluda. Preguntarle específicamente o puntualmente por Kervin Arriaga, que no estuvo en las últimas convocatorias, usualmente se ha caracterizado por ser un volante de contención, pero en su equipo viene desempeñándose como defensa central. Preguntarle si usted lo planea utilizar en caso de tener minutos como defensa central también o solo como volante, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, sí, creo que muy positivo el retorno del Kervin. Es una pena que haya perdido tanto tiempo, casi ocho meses desde agosto que lo perdimos después de su cirugía y una rehabilitación muy tortuosa que le costó. Sufrió demasiado, tuvo que hacer una cantidad de terapias. Intentó volver, como ustedes recuerdan, en octubre, pero no pudo. Ahora ha tomado un ritmo, ha hecho unos goles importantes, ha logrado una titular en su club, aunque no va jugando en la posición natural de él, pero un hombre que seguro que en la medida que pase el tiempo va a ser importante para nosotros por su condición. Cualquiera de las dos posiciones, aunque lo ideal sería que él juegue en su posición natural de volante con nosotros. Defensa central lo hace bien, pero creo que mejor que pudiera jugar de volante. Bueno, buenas tardes, Germán García, le saluda de Sinprodo TV. Mencionó hace unos minutos que tenía algunos jugadores resentidos, lesionados. ¿Quiénes son? ¿Y estarán para el partido, posterior? Buenas tardes, muchas gracias. Así ya el compañero, el colega hizo la misma pregunta, ¿no? Creo que no es saludable, ¿no? Ni para los jugadores, ni para la afición, ni para el rival hablar de esos temas, ¿no? Son situaciones internas de nuestro departamento médico con las evaluaciones, las recomendaciones y, como les dije anteriormente, lo que sienta el jugador. Ahora, los jugadores siempre quieren estar, a veces a costa inclusive de arriesgar por una lesión más delicada y eso es lo que hay que evaluar.